Hoy en Historia de Boriquén hablaremos sobre el ataque a Caparra por las huestes taínas del este de Boriquén. En junio de 1513, las huestes taínas comandadas por el cacique Humacao arrasan con Caparra, la población española más importante en Boriquén en esa época. Debieron de participar en este ataque los caciques Humacao, Daguao, Guayanei de Yabucoa, Canobanax, Orocovix, Guayama y los caciques de Vieque, Casimar y Yabureibo, con el apoyo de los ayayanos taínos de la isla de Ayay Santa Cruz. Las crónicas españolas escriben que Casimar y Yabureibo como los ayayanos eran indígenas caribe, por lo que achacan el ataque a Caparra como obra de calinas caribes. Ya se ha comprobado por los arqueólogos que las islas al este de Boriquén hasta Sibuqueira eran taínas y no Caribe. En el ataque murieron 18 españoles y un grupo huyeron a la bahía a refugiarse en los barcos, y otros españoles se quedaron combatiendo en la caza fuerte de Ponce de León en Caparra. Los taínos se llevaron 4.500 pesos en oro. El virrey, Diego Colón, acusó del ataque a Caparra a caciques arahuactainos del oriente de Boriquén, y 17 caciques borincanos que fueron capturados, fueron llevados prisioneros a la española, como cómplices de haber participado del ataque a Caparra. Con la quema y destrucción de Caparra se da inicio a la segunda guerra del cacique Humacao, la que dura un año y medio. Los años 1513 y 1514 sería de una guerra de grandes proporciones, la guerra más sangrienta en las Antillas de esa década de 1510. Los españoles perdieron cientos de hombres en los combates con los taínos del este de Boriquén. Las haciendas creadas por los españoles en Cainabón, zona de Canóbanax, fueron quemadas y arrasadas semanas después de la quema de Caparra. Daguau, Casimar y Yabureibo fueron los caciques que combatieron con fuerza en ese periodo de 1513 a 1514. El virrey, Diego Colón, mandó a construir el poblado de Santiago con un fortín en la zona de Daguau, para contrarrestar los ataques de los ayayanos y borincanos del oriente. Pero Santiago del Daguau estaba en una zona de guerra por lo que no duró un año, y también fue arrasado el poblado a finales de 1514. En esa segunda guerra, en el oriente borincano, mueren en combate los caciques Casimar y Yabureibo, pero continúan rebeldes los caciques Daguau y Humacao. Para principios de 1515, los gobernantes españoles llegan a acuerdos de paz con Humacao, dando fin a la segunda guerra del cacique Humacao. Los datos provienen de la Provenza de Juan González, la elegía de Juan Castellanos, del libro La colonización de Puerto Rico de Salvador Brau, y resumidos en el libro La insurrección del cacique Humacao, de Fernando Nando Acosta. La presentación de la Cámara, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? ¡Gracias!